Bueno, ¿tu nombre? Danco Danco Vandarrama Danco, bienvenido a Mundo Dinamo, espero que lo disfrutes Espero que lo disfrutes También quería disfrutarle Ya Ya Danco, vamos, estamos listos Fuerte por fuera, claro, la derecha está enlida Eso es Con el derecho y saca el cuerpo de la enlida ¿Estás bien? Ya Danco, está bien Vamos, está todo bien Ya Danco, en 3, 2, 1 Dale, vamos 5 minutos, compañero, más fácil, más fácil 3, 2, 1 Dale, dale Uyuyuy Uyuyuy Uyuyuyuy Uy Uy Ay, no sabía que los rebotes te van a dar tanta cosa Uy 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 No te puedo creer, ya lo he ayudado al surgo. Tengo la bolola más chata del mundo, que me hace sorpresas extrañas. ¿Qué tal es tu? ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste o no? O sea, pero no porque no tuviste tiempo, sino que es muy corto. Es cortísimo, ¿verdad? Sí, y la sensación es súper extraña. Muchas gracias por habernos acompañado acá, chiquillos. Vale, gracias.